Ellos están aquí, han regresado, están entre nosotros, pero han venido camuflajeados. Encontran la forma de estar aquí entre nosotros sin que nos demos cuenta ni podamos detectar su presencia. Entonces yo pregunto, vamos a seguir callados, nadie va a hablar, me encargaré de hablar todo lo que sé. Solo espero que me acompañe en esta trayectoria profética y te prepares porque hablaremos lo que hace falta que se hable. Saben lo que tienen que hacer. Nosotros siempre estamos buscando la manera de que la gente sea bendecida a través de nuestra programación. No queremos quitarle a la gente la bendición de que el programa les llegue. Por eso, bienvenidos, bienvenidos todos. Comparte este contenido y conviértete en un canal de bendición para las naciones de la tierra. Bueno, voy a poner esto a correr ahora mismo. ¿Qué es lo que pasa con este tema? Que mucha gente se está como callando. La gente no quiere decir la verdad. La gente se preocupa más por predicar sensacionalismo. Y las verdades que nos afrontan, no queremos hablarla. Señores, la misma Biblia establece que en el único tiempo que se le va a cancelar la operación a la tiniebla es cuando pasa el juicio final o cuando ven el almagedón donde dice la Biblia que los demonios iban a dejar de operar. Donde dice la Biblia que teníamos que parar la guerra espiritual? Donde dice la Biblia que nosotros como iglesia ya no teníamos que preocuparnos más en ningún lado? Entonces, si en estos tiempos no se está hablando de liberación, si en estos tiempos no se le está hablando al escenario profético, si en estos tiempos la gente solamente está en lo que es el sensacionalismo y predicando lo que la gente quiere ver, yo realmente, mis amados, no entiendo, no sé cómo es que nosotros vamos a rescatar lo que es la espiritualidad del pueblo. Entonces, yo creo, soy de la gente que creo, que nosotros no podemos entrar a llegar a las personas, no podemos tocar vidas si no entendemos a dónde es que Dios nos quiere llevar. Entonces, hay que hablarle a la gente y ponerlo claro. Sí. Hablarle a la gente, ponerlo claro y explicarle de qué se trata todo esto. Entonces, en esta noche póngase cómodos y hablaremos de los gigantes. Los gigantes que vuelven. Nosotros vimos que la Biblia dice que la serpiente, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer eran simientes que iban a estar en guerra, en combate. Siempre iba a estar este combate, siempre iba a estar esta batalla. O sea, esto nunca iba a parar. Bendiciones, hija mía, gracias por tu aportación temprana. Esto nunca iba a parar. Esto siempre iba a estar. Ya nadie estaba perdida. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes entiendan, mis amados? Que la Biblia no descartó de que la simiente de la serpiente iba a buscar la manera de estar otra vez entre nosotros, de estar otra vez en medio de lo que está pasando. O sea, no es que esto era algo que iba a dilatar. No, la serpiente iba a buscar la forma de colarse, la forma de entrar, la forma de participar. Y ya no creas que va a venir con cachos, con cola, como usted lo está esperando. No, la serpiente tiene su gente, su linaje y son poderosos. Son poderosos. La serpiente tiene su linaje, son hombres de poder, son gente reconocida, son gente de autoridad, son gente que su palabra es ley. Ellos son los que ponen las leyes sobre nosotros. Ellos son los que nos dicen qué comer, qué beber, cuándo y dónde. Ahora, cuando usted mira y analiza las posibilidades sorprendentes que tenemos de encontrar a la simiente de la serpiente en medio nuestro, usted se da cuenta que esta gente se parece más a los hombres que los mismos hombres. Tenemos video donde hemos visto la estirpe de la serpiente rectiloide, hombres, mujeres que cambian la retina de los ojos, cambian la línea de los ojos y ponen los ojos rayados como si fueran gatos, como si fueran serpiente. Hemos visto esto en conciertos de Rock and Roll, hay videos por ahí que hablan de eso. O sea, nosotros nos estamos inventando. No, 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 ningún muéstralo. Yo no voy a poner el canal en riesgo por su curiosidad. Así que, si usted no cree lo que estoy hablando, pena, pero yo no me voy a perder por buscar, por hacerlo usted sentir tranquilo. Así que relájense. Aquí está Tex. Entonces, importante que ustedes entiendan esto que le estoy hablando, mis amados hermanos. Yo ponía muchos videos de esto y por eso me gané un strike. Me gané un strike en el Instagram que me lo cerraron, no me dejaban transmitir y también en YouTube. Entonces, tengo que cuidarlo, cuidarlo usted, cuidar el canal, cuidar todos los que estoy haciendo, pero mira, toda la gente, óyame, mira, no, tranquila, relájate, toda la gente que está ahí, que están testificando que ellos han visto esta clase. Entonces, ahí, están apareciendo cráneos, cráneos de gigantes, ¿sí? Bendiciones, gracias por tu aportación de 20 estrellas. Gracias. María, Dios te bendiga. bendecido te ve también, Dios te bendiga poderosamente. Entonces, es importante, amados, que ustedes entiendan todo lo que tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene la capacidad de creer en estos temas. Son temas picosos, son temas que son realmente jaladores de bigote. Son temas que son para jalarse los bigotes. Ahora, ¿dónde está? Ey, la gente de Turbo, bendiciones. ¿Dónde está la vuelta? La vuelta está en que, eh, si yo te hablo de que el gato Bill, cuando hablo del gato Bill, digo Bill con gay, eh, descendiente de la serpiente directo, usted no va a creerme en eso. Si yo te hablo que la reina, eh, que murió, también es, la que supuestamente murió, que lo que hizo fue una transferencia de cuerpo, porque se cree que ahora mismo ella está presente en una niña que hay ahí en la familia y ella está observando todo, como lo podíamos diciendo, ya de que hablamos de la que la muerte de la reina cambiaba de cuerpo, eso está pasando, pero son temas peligrosos que uno solamente puede toparlo por encima. Con razón, le voy a hablar claro, usted no se encuentra raro que una mujer teniendo un castillo tan enorme, en su casa donde ella más paraba, ella no murió en su casa. ¿No le da raro esto que ella no muere en su casa, que ella muere en Suiza? ¿Y por qué en Suiza? Ah, porque en Suiza y en un castillo, sí, ¿y por qué en ese lugar? Porque en Suiza es donde está el laboratorio más grande del mundo, donde el alma es hackeable, donde el alma se transfiere de un cuerpo a otro como si fuera un avatar y pasan esa alma a otro avatar. ¿Qué casualidad que los días de la muerte de la doña, la niña también desapareció? ¿Qué casualidad es? Pero yo no puedo hablar muchas cosas aquí cuando viene a ver, pero qué casualidad que esa pollita desapareció también ese mismo día, Candela Gustavo. Son cositas, sí, cosas que pasan todos los días, porque eso es lo que hay que decir. Entonces muere la doña, la niña nadie la ve, sí, y aparece para el sepulcro. Aparece para el sepulcro y ahí está ella. Es como si yo estuviera mirándome a mí mismo. Entonces, estos seres, esto fue lo que ellos perfeccionaron. Esta clase de alquimia, esta clase de máquina, porque usted cree que muchos, muchos millonarios están, están en crios, crios, ¿cómo se llama? Esa vuelta que los frizan en hielo, criogenética, ¿qué le llaman a eso? Mi hermano Rancé. La serie de los 100, no, tú el que vea, tú el que vea las criogenesis, sí, tú el que vea la serie de los 100, lo va a ver, lo va a ver, tú el que vea la serie de los 100, sabe que eso se está hablando en película. Se está hablando en película, mis amados. Entonces, eso es hackeable, eso es algo normal, eso, entonces, pero yo decía, ¿por qué solamente el alma de los reptilianos, o el espíritu de los reptilianos, o la conciencia de los reptilianos, es hackeable? ¿Por qué no están cogiendo las almas de los creyentes? Ah, porque usted y yo, que estamos sujetos a leyes divinas, nuestra alma está guardada por ángeles poderosos. cuando nosotros morimos, nuestras almas son escoltadas por ángeles poderosos hasta su lugar de espera, hasta el lugar donde se va a manifestar lo sobrenatural para esas almas. O sea, no es cuestión de que tenemos almas hackeables. Ahora, como el alma de ellos, o el cuerpo biológico de ellos, es un cuerpo que es funcional y con algunos rituales que se hicieron, que la reina hizo, se podía hacer el cambio de esa clase de seres, de creación, de que su alma podía andar rondando. Juan, escribe el nombre ahí del ritual, por favor, Juan. El alma podía cruzar de un cuerpo a otro. Entonces, estamos viendo en muchísimas películas donde los viejos están pidiendo cuerpos jóvenes para moverse a otro cuerpo. Pero es que vemos que hay millonarios que pertenecían a la elite, que eran rectiloides, que tenían la genética alterada, que ellos dieron su cuerpo para ser despertados dentro de 50 años. Según ellos, para dentro de 50 años ya la tierra será otra. Y habrá suficiente tecnología para contrarrestar hasta la iva muerte. Qué casualidad que están diciendo que ya nació la primera mujer que va a durar mil años vivos. Mírense ya el ritual que usan para hacer el cambio de alma a rectiloide, modular con los rectiloides de la cuarta dimensión se llama Urush, Urush Daul. Urush Daur. Así se llama ese ritual que ellos usaron para hacer el cambio, la transferencia de alma a alma. Entonces, no dude que la madre lagarto, la reina lagarto que siempre se presentó en una serie americana, la familia dinosaurio, que la abuelita esa que tenía los lentes era la misma, el mismo, la misma cara, los mismos gestos de la reina de allá. Eran igualitas. Usted compara a la reina con esas cosas y se va a dar cuenta. Entonces, nosotros estamos viendo que no han estado contaminando el conocimiento para que nos quedemos en la iglesia cantando coritos, brincando de un lado a otro y no entendamos que, óigame, no entendamos que la batalla pasó de la esfera espiritual y vino al mundo físico y vino al mundo físico y el enemigo está usando biología fina, biología nanorobótica, biología que tiene la capacidad de alcanzar nuestras voluntad y esto lo quiero que ustedes entiendan. Hay tanta tecnología en nanopartículas dentro de nuestro cuerpo que para Satanás es fácil controlar la voluntad de las personas. Ahora, que la Biblia no te habla de eso. Es verdad. Que no hay asidero bíblico. Es verdad. Pero Daniel deja una apertura donde usted puede tirarse de espalda y navegar con un mundo de revelación. Daniel dijo en los últimos tiempos la ciencia se aumentará y bastante que ha aumentado. Lo que Daniel vio ya está pasando ¿Cuál es la última etapa de la estatua que vio Daniel? En la última parte que vio Daniel la Biblia dice que la estatua tenía los pies los pies de la estatua que era lo último los pies de la estatua era barro y hierro mezclado. Así fue que la vio Daniel barro y hierro mezclado. El barro es el hombre y el hierro es la tecnología. Los pies estaban hechos de barro y hierro. O sea te está diciendo que la última dispensación la última temporada los hombres iban a ser saibol. El barro es la carne y el hierro es la nanotecnología que iba a estar dentro de la carne. La mezcla los cybor las antenas biológicas que somos a través de ese sistema ellos están controlando la voluntad. Imagínese que usted coja señal como si usted fuera un celular. Usted puede ser neuro programable. Yo tengo una una hija en Valledupar la doctora que cuando ella venga al país le voy a hacer una entrevista por ese tema de de la neurociencia la neurología porque yo sé que hay unos conocimientos que pueden generar óigame pueden generar apertura y cuidado en nuestras vidas si se habla con la aplicación y con la determinación correcta. Mano Hansel Dios te bendiga. Lo que significa mi amado hermano que a nosotros si nos hartan de metales nos pueden controlar fácilmente. A veces tú tienes un dolor de cabeza que no es tuyo. Es el dolor que produce de tú estar teniendo en tu torrente vitalicio por no decir sangría si el movimiento de cómo se mueven los pequeños filamentos de nanopartículas que uno la respira en el aire porque los aviones te la dejan cuando pasan te dejan una colita te dejan una cola te dejan una cola ahí y tú respiras eso en la lluvia te lo bebes y le caen los ríos ese metal le cae a los legumbres ese metal le cae a bendiciones amado poderosamente en el nombre de Jesús ese hombre se llama como mi papá Cruz mi papá se llama Cruz Mercedes y él se llama Amado Cruz entonces el asunto es que es que el fuego de esta revelación corre corre porque imagínese a usted no le están dando un trago del humo de los aviones pero cuando se condensa la ionófera la esófera la estratosfera y la magnetófera eso puede caer en forma de agua lo que va a caer a la tierra y eso le cae a la tierra se cae las matas se cae los cultivos y también cuando caen los legumbres aunque usted lo lave yo le enseñé a usted en el seminario que le di de conspiración que el morguello el morguello está vivo y él se hace amigable a donde quiera que cae dan y brito bendiciones dios multiplique tu siembra amado entonces esto es algo que usted tiene que que aprenderlo que aprenderlo entonces usted quiere ahora diablo fuera en el nombre de jesús míreme míreme vamos a ser sabios vamos a ser sabios antes de usted reprender al diablo y échalo fuera repréndase usted repréndase usted ese espíritu de bobería de zombie que usted tiene que usted cree que todo usted lo va a resolver con ayuno y oración todo esto es bueno pero no te sirve de nada amado estar orando y ayunando si tú no te cuidas porque ahora usted tiene que cuidarse de lo que bebe de lo que come de por dios porque porque el enemigo sabe que tú eres débil con tu boca el enemigo sabe hay gente hay gente ahí que me está escuchando que son débil con la loca coca coca siempre loca cola ok oye y yo no tengo un potecito de cola bueno como yo no uso un poco de cola pero si tú mira un pote rojo tú vas a ver que delante de tu cara tiene un avioncito que hace así y a través del avioncito una estela blanca entonces que tiene que ver esta compañía con un avión que va pasando y va dejando una estela blanca que tiene que ver lo que te están diciendo escúchame bien pedazo de carne con ojo lo que te están diciendo lo que estamos regando ahí arriba también te lo estamos poniendo ahí adentro para que tú voluntariamente sin que nosotros te encañonemos te obliguemos si no te lo comes de allá te lo bebas acá pero hay gente que se me puede sentir mal sígueme para más consejos mentales óigame hay gente que se me pueden sentir mal pero yo necesito por lo menos que se me salven 20 sí óigame yo necesito que por lo menos que se me salven 20 porque ellos están aquí están aquí están haciendo su lío hello y no están llegando increíble nos están llegando y la mejor manera de controlarnos es minarnos de metales minarnos cuánta gente de los que están aquí son enfermos comprando en chain ay 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 se cayó el like se cayó el like dios mío profeta sube el telón la gente de chain hello los que compran en chain sube el telón hello se fue profeta ay profeta no no está bien voy a cambiar el mensaje lo voy a cambiar yo ese excuse que fue un anuncio que se metió ahí lo voy a chancear lo voy a chancear si tú quieres tú me sigues para más consejos mentales voy a chancear la gente de chains lo voy a chancear claro estoy viendo la gente de que chanceame.com esa página hay que buscar a ver qué es lo que dice mire quién está ahí el hombre que más golpes me da oeste el paul él es detractor mío después que él se divorció de mí ahora se convirtió en detractor me persigue te amo ese es mi pity favorito la gente que está comprando en chain hermano de por Dios de por Dios se le ha hecho análisis a la bendita ropa y se ha encontrado se han encontrado partículas que usted no quiere entonces otra cosa usted escúcheme yo te amo tranquilo entonces que eso es eso es contenido Wester eso es contenido óigame señores oiga la vuelta oiga la vuelta el problema de usted es que usted cree que usted nada más come por la boca usted nada más come por la boca mire profetas yo tengo que aprender cómo hablar pero ese no es el único punto de acceso al interior de tu cuerpo yo sé que usted está pensando ahora pilas de disparates porque la gente es así la gente es así Dios mío Gustavo gracias por la poderosa siembra Dios te bendiga poderosamente óigame ese no es el único punto de acceso también por la nariz se llega adentro por los ojos se llega adentro por la oreja se llega adentro por los poros se llega adentro pero yo lo que quiero que usted entienda eh si es barro de consejos mentales ya deje de por favor yo no voy a seguir diciendo por donde más ya salga ese día ahí venga para acá otra vez óigame lo que pasa por la piel es más gallino que lo que pasa por la boca entonces usted sacude la ropa y hay químicos que usted no sabe que están ahí ni sabe para qué fueron puestos ahí pueden ser conservantes no para que conserve y los otros para que la polilla no se le peguen ok algo que tenga la capacidad de matar bacterias me imagino que eso algo que tenga la capacidad de preservar una ropa por un año sin que se le pegue un moquito me imagino que a ti eso no se te va a hacer daño porque tu piel es buena y tú tienes un anti un anti si you know entonces usted compró si es un desordenado como yo que yo voy compro yo hasta me meto a la tienda con la ropa puesta y me llevo una funda negra me quito la sucia me pongo la nueva y me fui hasta sin bañarme mi alma la va a Dios y me sigue para más consejos mentales yo me puedo estar poniendo todas las infecciones que hay ahí ahora si yo llego al lugar de sacudo le hago mi ritual oro le tiro los aceites consagrados y mi nombre es Jesús aunque yo haga eso como quiera hay una parte del químico que conserva eso que eso tiene años guardado en un container o meses eso si se me va por los poros eso va a cumplir una función ¿entiende? eso va a cumplir una función no a la gente le gusta el olor a nuevo a la gente le gusta el olor a nuevo pero no se trata de esto se trata de que esto es un combate que estamos teniendo porque la gente está pensando que van a venir con escopetas pa 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 no 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 mire en Haití yo que no soy de allá pero tengo amigos que son de allá se hace un un voto y ese voto es como de la lealtad a la recuperación de esto de recuperar esta tierra donde yo estoy ya pero eso tiene un voto y se dice que las más efectivas Erika bendiciones gracias por esa aportación especial mire la gente mire yo hoy estoy transmitiendo por el Facebook y esa gente está envuelta hello mire y dicen que cuando uno está ahí que ellos le dicen usted tiene que usar como estrategia lo que ellos más le gusten increíble esa gente en los semáforos te venden en un aguacate así más lindo que los supermercados los mejores guineos los mejores mango te lo venden ellos en los semáforos yo a veces me pregunto pero ven acá Dios mío y de donde rayos es que esta gente se suple que ellos consiguen las mejores cosas y te la venden en un semáforo entonces cuando me junto con mi amigo me dice no hay mucho de ellos que ellos preparan eso y ellos oran por eso y esa es su manera de ellos poder influenciar personas a través de lo que comen ay pero profeta la Biblia dice la Biblia dice que no es lo que come que contamina al hombre sino lo que sale de su boca ok ahora vamos a entender a Jesús lo entendemos entiéndame a Jesús él está hablando que contaminación contaminación para perdición que tú hablas algo y esa palabra te condena esta palabra cae sobre ti y te juzga amén la gente de Texas bendiciones hello pero Jesús nos está refiriendo a la guerra estratégica espiritual de esta gente está hablando de cosas que te contaminan hello entonces cuando cuando ellos te agarran y te preparan un aguacate bonito grande y tú lo compras ellos no tienen que ver quien sea que lo está comprando ellos tienen que ver con el juramento que ellos hicieron en Haití para sutilmente entregarte a ti algo que tiene un propósito espiritual en este país mientras sea un dominicano que lo coma se cumplió el objetivo hello hello no se vale bendiciones a la gente en México no se vale entonces usted malinterpretar algo que tiene un objetivo que se le enseña allá a que nos ataquen a través de la comida a que nos preparen los alimentos y que pongan el vudú ahí en lo que usted come hello y yo diría pero profeta usted si es malo no malo no porque yo yo soy el que más le compro a esa gente para no mencionar nombre y no me vayan a quemar el coso yo soy el que más compro quien se jalta más que yo esa comida cocina bueno normal yo no tengo yo no estoy en contra yo ni soy racista ni nada esa cosa pero estudie las culturas y entienda el voto y el juramento que se hace hello en el dragón hay uno que mete la mano bacano entonces entiéndanlo ah no que yo estoy esperando que barbecue venga lo de barbecue va a pasar pero ya es cuando ya cuando ya no haya solución pero mientras tanto los cuatro millones que hay en el país son pocos los que son evangélicos de eso de eso son pocos los que son evangélicos si son pocos los que están buscando a Dios entonces ellos están aquí siguiendo con el asunto de la tecnología de la forma de control en la que nos tienen a nosotros de cómo nos están llevando a un trujillismo hello como nos están acorralando cómo nos tienen en una condición que no podemos ni ni reaccionar la gente wow qué pena 600 personas y 327 la hay quiere decir que hay 200 y pico de ladrones conectados que se roban ese la hay así señor perdona al que se robó el la hay al que no dio el la hay ten misericordia que fue inocente es un robó pero inocentemente no le tome ese la hay en cuenta mire mi gente candela entiendan este asunto usted también aquí en facebook en live no tan salvo si no les cierro les cierro la meca otra vez por cuatro meses entienda esto mi amado hermano persecución no te van a caer atrás con una copeta no el enemigo va a usar lo que a ti te gusta tengo noticia tengo noticia maquillaje preparado de mujer si probao maquillaje que están preparados con un abasama profeta no dobla 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 no puedo doblar lápiz labial la mujer es bocona ven vetroche ok se pone un pintalabio rojo candela espíritu santo que es esto y cuando ese artefacto se da esos suines y se pone ese pintalabio rojo candela que significa mírame sobre todo la boca y lo bembe que yo tengo imagínate dándole una mordida a eso bembe ok no hay problema yo digo gloria al señor tú estás soltera tú andas en peca en búsqueda bembe de trompeta ok tú le vas a dar cuenta a Dios pero de por Dios sierva del señor tú sabías que también hay asuntos de esos que están preparados llenos de metales maquillaje llenos de metales que tú te estás viendo bonita ok culichombita una cosa del nivel pero Emma mira yo no soy maquillista pero tú puedes seguirme para más consejos mentales la base que tú te pones si no te selló bien cuando tú vienes a meterte ese color aluminio que tú te pones no creas que eso es pintura eso es metal molío profeta dañó el mensaje ya ya usted dañó el mensaje profeta tan lindo que usted iba si esos metales se le cruzan por los poros de la cara tú tú te me tengo un problema porque porque cuando tú pases que tú tengas suficiente metal corriendo que ahí en las arterias que tú pases por un lugar donde hayan frecuencias cinco y seis gatos y tú comienzas con un dolor de cabeza que tú sientas que el diácono te está llevando no pida oración porque tú puedes bajar al encángel miguel y a los 200 vigilantes no hay forma porque que tú fuiste usted mismo se puso a merced porque porque ya no hermano yo no estoy asunto de doctrina si usted quiere póngase un pintalabio negro azul a mí no importa eso es el asunto lo que está pasando que tú no te estás dando cuenta mira me voy de aquí tú no te estás dando cuenta que te están cambiando belleza a cambio de control te están dando belleza cómoda fácil a cambio de poder metalizarte para controlarte hello entonces hay cosas que son sencillas profeta entonces saques una línea de maquillaje natural porque hay mujeres que sin esos toquecitos se sienten normal claro porque tú no puedes salir hay gente que si pudieran darle un clip up y salir con el filtro que se ponen para la foto y para los videos salieran normal para la calle con sus filtros y tú te das cuenta que el adoctrinamiento de las redes es que tú siempre parezcas maquillado hasta yo me pongo mi filtrico hay veces que yo me veo que yo como que asuto y estoy fuera de órbita y me tengo que poner mi filtrico pero mira el viejo resucitó literal pero eso 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 mire el que inventó esos filtros era pájaro me voy eso fue un guacamayo eso no fue eso no fue una mujer eso fue un guacamayo que lo inventó el que inventó esa vaina no era hombre un pájaro un rocopiolo salta para atrás eso no salta para atrás me voy de aquí señores ya que yo dañé el mensaje un hombre que venía a hablar de nefirini gigante ni siquiera lo he topado eso no salta para atrás eso no una vaina un artefacto el que inventó esa vaina mira estaba aburrido así y te voy a decir una cosa el que lo inventó tiene que ser feo así de esos feos que pican y él inventó ese filtro para él poder verse bien porque el que lo inventó tenía que ser feo así feo usted sabe que hay gente que son feos que uno le tira tres latas de agua y le hace su fotos y su vaina y ya salen porque entiendes ¿eh? un converse sí pero pero ese sabe que era feo de maldad porque inventó enciendo filtro a ver si se arreglaba pero que Dios lo ayude que Dios lo ayude y lo libre de malos ojos ay Dios mío entonces no, 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 no hay un aparato que le dicen el feómetro eso mide el nivel de feo de una persona y cuando le pusieron el feómetro pi 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 puf rompió el feómetro no había forma de medirlo óigame no, no Wester me feo tú ves ya cogí el bonde Wester Wester vuelta un morenito lindo yo le dije a él que era lindo y es un tigre me cortó la parte del video donde yo le saqué y lo resalté me la editó mire yo hice un video con Wester y le tiré una caliente ahí mochó el pedazo de video lo mochó porque yo dije tú eres un moreno lindo tú eres un moreno lindo yo le dije yo le dije a Wester tú tienes que dejarte crecer toda la barba para que no te condicen esa carita de de chimicui que tú tienes así porque él se ve que está mezclado yo él tiene que ahí en la familia de Wester tiene que haber un algún italiano una gente de pa allá fina que vio una morena mal puesta y se tiró por ahí y de por ahí salió Wester él no está legal él tiene una raza una raza ese apellido que es Paul son los dominicanos son Paul los Paules son franceses ya yo lo investigué y recuerden que se murió este tipo que era de rápido y furioso el tal Paul también son esos Paules son de pa allá pasa que ahí hay vida negra en el linaje pero estoy diciendo mi amado estoy diciendo esa vuelta entonces él oh mira quien llegó ahí llegó Edgar de Jesús ese es Mel Gibson usted conocía el Mel Gibson cristiano Edgar de Jesús es el Mel Gibson de lo evangélico si tú te has quedado y tú no has encontrado cómo salir al estrellato y lanzarte necesitas a alguien que tenga un guión Mel Gibson en realidad te ve ese Edgar de Jesús el profeta de Dios bueno mi gente vamos a seguir con esto Hansel silencio óigame mi gente entonces el asunto aquí de por Dios se murió el diablo él fue que pegó esa frase aquí el asunto cuál es mi hermano es entender la manera sistemática en la que el enemigo te está haciendo la guerra hello es el problema la manera sistemática en la que el enemigo te está haciendo la guerra y nosotros no entendemos que está programado nos llegan a través del agua a través del agua a través de la pasta de dientes a través de de las gaseosas nos llegan a través de todo y nosotros no tenemos cómo defendernos de esa ola estamos esperando al diablo con cacho y cola y llegó con coca cola ay Dios mío te amo papá mué claro claro entonces por todos lados nos están haciendo la 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 guerra nos están contra atacando nos están sitiando nos están envolviendo si y como son partículas oígale como son partículas tan pequeñas que no podemos ver nosotros no tenemos un mire que Dios nos agarre confesado porque es sitiado que no tienen o yo hace rato que no tienen sitiado mientras vamos a llegar a los 500 likes por favor 500 likes nada más faltan 49 500 likes los que están ahí con esos likes en los bolsillos entregue su like por favor y síganme para más consejos mentales entonces el asunto es fuerte muy poderoso yo quiero que ustedes tengan el tengan la paz la tranquilidad de entender eso bendecido te ve está prendido señores la gente de aquí voy a tener que salir voy a dejar youtube voy a comenzar salir aquí en facebook porque aquí en facebook la gente siembra maíz y damos a super chat dios mío bendecido bendiciones esta gente aquí tan fuerte tan fuerte mire entonces mis amados hermanos nosotros tenemos que despertar ya sabemos la biblia sabemos orar sabemos ayunar tenemos tenemos fe eso es bueno pero no es suficiente como sanos crisariste la defensa de la gente de la meca o yo bendiciones amada oígame el 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 asunto con esto aquí es cuidarnos porque aunque usted no lo crea el la intención de la metalización y la calcificación de nuestra glándula piñal es la el dominio a través a través de las frecuencias Maribel Prada pues yo prendí un candelabro fue aquí bendiciones Maribel Prado Sterling entonces ese es el propósito señores que tienen el propósito es ese bloquearnos a tal manera que cuando usted ore le de un sueño que usted vaya para Roncolandia de una vez bloquearnos a tal manera que usted no tenga deseos de estar en la presencia de Dios y entiéndeme mientras menos tú estás en la presencia de Dios menos vulnerable va a ser porque usted cree que la Biblia dice que el templo es el que el cuerpo es el templo del espíritu es sencillo ¿por qué? porque tu templo es el cuerpo el espíritu viene ahí y es templo del espíritu entonces si queremos destruir la comunión debemos atacar el templo a donde fluye la comunión y el templo es el cuerpo si ataco el cuerpo ataco el templo si ataco el templo no hay comunión entonces por eso te enfermas por eso sientes un estrés que no puede caminar por eso modulas con antenas de tu barrio por eso sientes estas cosas que no son normales por eso ya no ves ángeles por eso ya no ves actividades demoníacas por tu casa por eso no puedes ver en el mundo espiritual porque porque a ti te a ti te prepararon para ser un zombie para ver lo que ellos quieren que tú veas óigame para ver lo que ellos quieren que tú veas no para que tú camines viendo lo que es la voluntad de Dios ¿entiendes? entonces si nosotros no entendemos hacia dónde vamos en el espíritu no vamos a despertar a profundidad y entender lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros es difícil comprender entender lo que el Padre quiere hacer bendiciones es muy difícil porque la iglesia está ciega la iglesia está durmiendo estamos tan zombificados shalom estamos tan callados estamos tan adormecidos le estamos echando la culpa al enemigo y no estamos viendo que es que el enemigo es dueño de tu comida el enemigo es dueño de lo que tú comes el enemigo es dueño de lo que tú bebes mi pregunta es ¿por qué Bill Gatto Gay es dueño del 65% de la tierra cultivable de Estados Unidos porque él quiere que tú comas lo que él siembre y si y cómo es que tú vas a comer lo que va a sembrar el hombre que descaradamente dijo que hay sobre acción que hay sobre acción pobla y que hay que el mundo quitarle todos esos pollitos que hay que reducir los pollitos de la granja porque hay demasiado pollo en la granja ¿cómo tú vas a comer lo que él va a sembrar? o sea lo que él va a sembrar no va a sembrar nada porque la forma es provocar una hambre mundial para que lo que tú vaya a comer pase por el análisis de ello y ya ellos tienen máquinas que crean lo que tú vas a comer con madres celuloides lo que significa que lo que tú vas a ingerir tiene firma tiene la firma de ello hay que abrir los ojos hay que abrir los dos lo de arriba y los de abajo hay que abrirlo hay que abrirlo por qué los limones cambiaron por qué cambiaron los limones los limones de ahora no son los mismos de antes hello dígame 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 quién 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 compra por favor voy a hablar nada más con la gente rica de aquí voy a hablar solamente con la gente rica el que no compra limón en supermercado no hable es con los ricos con la gente que usted sabe como tiene gente que son ricas aunque uno un rugío un pobre pero voy a hablar con la gente rica lo que compra limón en supermercado dígame profeta aquí estamos hello han visto que los limones no traen semillas llegaron limones sin semillas llegaron uvas sin semillas hello hello y ese limón yo tengo tengo ahí unos cuantos cadáveres de limones que me ha gustado partir un limón y exprimirlo para que usted vea que no salen ni los buenos días y porque el limón porque usted y yo sabemos que ese solo fruto ese solo fruto cuando usted lo echa en su agua y le echa del Himalaya sal you know eso es una potente creación reacción alca li he ya you know ya cuando usted sueñe eso se siente algo en su vida ¿sabes? cuando usted bebe esa vuelta usted sabe que usted está entrando otra vez ahora ¿por qué? porque usted va a hacer una reacción la Himalaya sal Himalaya voy a tener que decirlo en lengua ya dime voy a tener que decirlo en lengua Himalaya sal del Himalaya you know you know ya entonces el asunto aquí y delicados hermanos que es la rosada con el verde y la clara combinado es un suero verde espíritu de Dios ayúdame yo te voy a coger un curso de paciencia te voy a coger un curso de paciencia con ustedes señor no haya no haya de mira sígueme para más consejos mentales oíste no deje de seguirme para más consejos mentales entonces lo que ando buscando ustedes es posicionarlo en un asunto de de despertar ¿por qué? porque todo eso llega a ti pero llega sin los nutrientes ahora cuando tú haces eso y tú dejas de jartarte de loca coca de todas esas cosas que te están auto yendo tú lo que estás haciendo con esto ¿sabes qué es? es contraatacando lo que tú no ves los químicos que tú no ves para que para que a la hora de que tú quieras entrar al mundo de los espíritus la glándula pineal a mí me hablaron de otra creo que la supra supra glándula y hermano ay míreme vamos a hablar fuerte porque yo estoy descubriendo una cosa por ahí que estamos hablando y cuando venga a hablar de este asunto de Álvaro Lillo uno tiene en el cuerpo hay neuronas creo que ¿dónde que están? por ahí hay neuronas en el corazón el que vio el programa de anoche de la meca se dio cuenta que hay pilas de cosas cuando el cuerpo haga así que diga bueno llegó la hora de transformarme ahora sí voy a aprender y uno comienza a crear conexiones en las diferentes esferas ay señor mire se lo voy a decir deje tranquilo profeta pero que eso no es bíblico escúchame bien pedazo de carne con ojo como que no es bíblico mi pregunta ¿por qué? ¿por qué? esa gente ayunaban 40 días ¿por qué ellos ayunaban 40 días? para ponerse súper espiritual no porque ya tú eres espiritual ya tú eres espiritual tú duras 40 días de ayuno sin ingerir alimentos tú lo que estás haciendo es dándole un descanso a todos los sensores de conexión biológico que tiene tu cuerpo para que mientras la comida se ausenta ellos están auto renovándose interiormente para poder entrar en conexión con las esferas espirituales a las cuales o por las cuales ellos fueron puestos en tu cuerpo porque hay órganos que están puestos de tu cuerpo ahí adentro solamente para eso para que cuando tú alejes la comida de ellos cuando tú le quites la actividad biológica natural del cuerpo esta supra conciencia comience a usar los sensores que tiene para tú conectarte por eso a veces tú sientes un escalofrío en el brazo tú sientes un calentón en la oreja tú sientes algo en los pies tú sientes corrientes sientes vibraciones es que eso ahí llega un cable ahí llega un cable que es un nervio y ese nervio está por dentro conectado a una vaina que es un sensor y tú lo que hace que cuando pasa la mano es como si está pasando una antena entonces la mano detecta que ahí en esa donde tú haces así y sientes que te cae una vaina por aquí una electricidad y tú haces así y te cae algo lo que tú estás diciendo es que en esa dirección lo que está ahí se está confirmando porque tú estás recibiendo la modulación la conexión con eso que está hacia esa dirección entonces cuando tú comienzas a ayunar y comienzas a quitarle la me voy de aquí porque esto es muy fuerte tú comienzas a quitarle al cuerpo las actividades naturales biológicas y comienzas solamente a darle agua comienzas a darle cosas que no lo van a contaminar ¿sabes qué va a pasar? se va a liberar el hígado ya cállate 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 que te van a cerrar el canal haz silencio que tú eres muy bocón profeta león déjame fluir sal de mí miren hermano cuando el hígado se libera así que me paro más consejos mentales voy a cambiar porque esperen el seminario esperen el seminario porque hay un asunto en el hígado ahí que tiene que ver con el mundo espiritual hay profe hay una vaina en el hígado no 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 me amenacen no me amenacen por favor no no me amenacen que a mí no me cae brujería por favor por favor ah pero ahora me van a hacer un lío ellos no señores no tiren piedra amarren esa gente están tirando piedra ahí por favor esos perros que están ladrando guardenlos hay una vuelta en el hígado en el hígado hay una vuelta por lo que él hace por el trabajo que él hace los riñones también hay otra vuelta el cuerpo cuando uno entra en ayuno todos esos órganos comienzan a trabajar en otra forma porque porque ellos fueron diseñados para trabajar en una forma mientras usted está consumiendo comida para permanecer en el mundo de los humanos pero cuando usted deja de comer usted está diciendo que biológicamente no quiere pertenecer al mundo de los humanos porque cuando usted deja de comer usted está diciendo como que se va a morir entonces ellos entran a trabajar en otra forma porque ellos tienen dos formas de trabajar la forma biológica para preservación del cuerpo biológico y la forma natural para despertar el espíritu que vive adentro el cuerpo biológico y ellos trabajan también para tu espíritu y para tu alma mi hermana Maribel Prado agresiva como siempre usted bendiga guerrera ¿se me está entendiendo? o sea que hay diferentes funciones en una forma ellos trabajan como usted usted come lo que come y usted ve que los órganos comienzan en el estómago y ellos comienzan a hacer un trabajo periódico para tratar de que esa comida que tú estás comiendo no te mate ¿por qué? porque si el hígado no filtra si los riñones no filtran si el estómago no filtran tú te estás envenenando con la propia comida entonces ellos tienen que comer porque lo que tú te comes no es alimento ellos tienen que sacar el alimento con lo que tú te comes porque si lo que usted se comiera fuera alimento entonces usted no fuera a Chicago usted no caga a ra ¿ya entendió? o sea si usted va al baño a botar algo fue porque lo que usted se comió tenía una basura que el cuerpo tuvo que desprenderse de ella porque eso podía matarlo y por eso el cuerpo la desprende y la bota sígueme para más consejos mentales o sea que lo que usted come no es alimento de ahí sacan lo que hace que el cuerpo se mantenga vivo bienvenido a la meca de la revelación el único lugar que nos jugamos con tus sentimientos sígueme para más consejos mentales ¿ya entendió? Villavicencio yo te bendiga estaba perdido Villavicencio ¿está entendiendo esto? entonces es un asunto es un asunto muy profundo entonces él no trementina eso 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 manteca querubín lo que lo que pasa es que hay dimensiones para la biología y hay dimensiones para el ayuno el cuerpo va trabajando yo no sé en qué le voy a mentir no sé dónde estoy mándenme una dirección GPS que no sé dónde estoy perdí la cabeza no sé lo que estoy hablando yo no estuve aquí yo no dije nada bueno no me hagan corte por favor y digan ahora que yo dije que el hígado es un lugar de conexión por el mundo espiritual porque me van a matar que yo hablo demasiado realmente a mí me va a la boca oye pero hay que estudiar el asunto Emma mire la vuelta la vuelta es que usted sabe que la palabra Aleph la letra Aleph esa letra como tú dices Aleph esa letra en la fonética la cacofonía original el Aleph esa sola letra su expresión activa 17 corrientes de agua en el cuerpo y en esas 17 corrientes de agua hay 17 órganos que tienen que trabajar con humedad y con agua la simple letra Aleph crea una revolución en el mundo espiritual entonces los órganos que vibran con esta letra Nicky no apunte que solamente es un trailer eso es un trailer que estoy dando no es la película es un trailer por favor me voy chama el que no ha leído en Muná el que no ha leído en Muná 1 y en Muná 2 yo creo que debería ir al Vaticano a preguntarle al Papa que fue lo que se perdió porque yo creo que hasta el Papa tuvo que leer Muná despertando la concija superior y el despertar de los elogines un libro simple para gente ordinaria para gente profunda extraordinaria así que mis amados Dios le bendiga Aleph escribe A-L-E-F Dios le bendiga consigue este libro los teléfonos 1809-670-4681 si no lo consigue por ahí escríbeme corriendo al correo al DM de mi Instagram vaya sígame a mi Instagram profeta león 7 en Instagram y le hacemos llegar este libro estamos llegando hasta Haití búsquelo también en Amazon lo puede buscar en Amazon si en Amazon están los dos lo puede buscar poderoso yo voy a seguir con esto mañana con esto voy a seguir mañana voy a ponerle como el tema el corazón del hígado o el hígado voy a ponerle voy a hacer un lío mañana Carmen Madrid te bendiga guerrera voy a hacer un lío mañana digo sí porque es posible que yo amanezco con un E-Tray eso sí que sí amanezco con un E-Tray por si acaso le voy a decir algo usted que está aquí chalón si usted ve y no me encuentra mañana en vivo vaya ahora mismo código león 7 señores código león 7 es el canal secundario el bebé ahí es que yo me desahogo cuando me cierran este código león 7 todos tienen que ir allá en inglés claro está en inglés en una por favor oigan código león 7 vayan todos pongan código león 7 y suscríbanse allá alguien que mande el link de código león 7 míralo ahí mire Patricia lo está poniendo ese link código león 7 todos suscríbanse allá código león 7 y vamos por encima código león 7 míralo ahí le dan click o está Patricia click van y se suscriben ponga código león 7 freda freda y que hayan recibido y que hayan recibido enseñanza bonita bueno código león 7 ok ya gracias por seguirnos código león 7 nos fuimos ¿dónde ok aquí hay hambre chalón tengo que ir me tengo que ir Maldonado chalón recojan su ecova prendan su ecova salgan volando en su alfombra roja en lo que vinieron chalón mañana va a ser más poderoso chalón 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 Gracias por ver el video.